y yo le eché el guante y en mi barra ni la que ese hombre tan bueno me estaba comprando me tenía buscado, cuatro regalos que nada estoy pagando pagando mi conceda, pero yo no he hecho nada y uno es todo y me está reza por una mentira que va de esquina en esquina dando dolor de pobreza lo mismo me llamo y que solo voy a empezar por lo que quieran llamarme me tengo que comportar con la fuerza que no tiene nombre la que a nadie le interesa la bendición de los hombres la que a nadie le interesa lo besa ya lo sabe yo le eché el guante perdona si te amo toda perdona si te amo sufrir pero es que no está en mis manos pero no es que no está en mis manos salir de la trena de dejar junto a ti pa' que no está en mis manos yo le eché el guante yo le eché el guante y yo le eché el guante y yo le eché el guante que no está en mis manos yo le eché el guante y yo le eché el guante y yo le eché el guante empezaron a sonar que el otro lobo que guarda a un lado que el penechichi lo llevaba con los brazos